Gracias Bien queridos amigos Nos encontramos en el lago Yanquiwe Un lago muy hermoso de grandes dimensiones Como ustedes pueden apesar en la cámara Y queremos enseñarles como sacar Un buen salmón de aquí de este lago Lo principal para pescar Es una buena caña o una buena lienza De 0.50 porque Aquí pican salmones muy grandes Y la 0.40 es muy posible que se corte Por eso tienen que usar de 0.50 Hacia arriba Y les voy a enseñar una técnica especial Que es este camarón ecuatoriano rojo Que es muy bueno para que los salmones grandes piquen Acompañado de un buen anzuelo Entonces Ustedes le cortan un poco la puntita Para que no sea tan grande Y el anzuelo Lo ensartan de esta forma Si lo puede apreciar el camarógrafo Ahí y que le salga Por un costado Digamos El anzuelo para que así el pez Se agarre de su boca Esta es una de las carnadas mejores Para aquí Para el lago Yanquiwe También es posible que Ustedes pueden conseguirse Pele Con masita Usted puede picar Algunos más chiquititos Usted tira el pele Y después Hace una masa con eso Y también puede sacar Pejerreyes Que son pejerreyes de un kilo Y salmones más pequeños Y salmones más pequeños Ahí estamos enseñando También a pescar Aquí a los principiantes De Yanquiwe La experiencia que nosotros Hemos podido Tener para Llevarse las pantallas Y ustedes también puedan Revisar una hermosa peja Muchas gracias señores Que estén muy bien Gracias Bueno disfruten el paisaje Un momento Y las cañas Enfocadas por nuestro Camarón Como Patricio ¿Te pica algo Vicente? ¿Qué es lo que son chicos? Pejerreyes Pejerreyes Ah bueno que depende ¿Con qué estáis pescando? ¿Con matas? No ¿Con camarones te pican? Bueno Pero Pero De verdad Que es chico Que lo estamos Luchando Un poco ¿Qué?